El incremento de los costos de permisos y notarios públicos aunados a la carga de impuestos que se derivan por las transacciones que se realizan en la compraventa de lotes o casas han disparado los precios de los inmuebles en el sur de Quintenarró, lo que contrae aún más el sector inmobiliario en la región. Se nos elevan los precios, las escrituras y no solo eso, luego vas a realizar un trámite que a lo mejor hiciste el mes pasado, llegas a las oficinas de registro público de Catastro o algo y ya subió de precio. Alicia Cervantes, presidente de la ANPI, Delegación Otompo Blanco, señaló que se ha vuelto una práctica común que los propietarios de algún inmueble leven el valor real de su vivienda con la finalidad de que el incremento les permita solventar el pago de impuestos y trámites, no obstante dijo hacer casas o lotes con un valor mayor limita el número de transacciones que se realizan. Eso hace que luego alcen los propietarios sus precios, porque luego dicen, no, pues es que si quiero vender a un precio menos el impuesto de esto menos el otro impuesto, pues no va a quedar esto, no, pues hay que venderlo así para que pues de ahí se pagan los impuestos. Detalló que la reducción del IVA y el ESR en Chetomal, la cual no se encuentra en el Paquete Económico 2020, permitiría dinamizar el sector inmobiliario, que hoy en día tan solo el impuesto sobre la renta se paga un 36% del valor en el que se realiza la transacción. Para Notivision, José Palma.